Aplausos Valió la pena tener tus besos y tus abrazos Valió la pena dar al reino de tus cabales Valió la pena parar el mundo por tu mirada Valió la pena esperar contigo la madrugada Valió la pena dar tu mesa con flores frescas Valió la pena darte mis lunas de noche quieta Valió la pena inspirar tu aroma a bosques sureños Valió la pena sentir que solo tú eras mi dueño Valió la pena, no valió la pena tanta locura Valió la pena perder un día la tarcordura Valió la pena jugar mis dados en tu ruleta En mi destino no valió la pena hasta jugarreta Valió la pena sentir el alma quebrarse en tu tren Valió la pena tocar el fondo de mi tristeza Valió la pena haber un surco con nueva herida Valió la pena tu último gesto de despedida Valió la pena perder un día la tarcordura Valió la pena perder un día la tarcordura Valió la pena jugar mis dados en tu ruleta En mi destino no valió la pena Valió la pena perder un día la tarcordura Valió la pena perder un día la tarcordura Valió la pena jugar mis dados en tu ruleta En mi destino no valió la pena En mi destino valió la pena hasta jugarreta Valió la pena Valió la pena morir contigo Valió la pena 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 Gracias.